Bellenas, ballenas, tu, 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 tu Bellenas, ballenas, tu, 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 tu Peluga soy, peluga soy, peluga ballena blanca Siempre sonriendo, bonita sonrisa, peluga ballena blanca Orca, 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 orca ballena peros Piel negra y lisa, sabías también soy delfín Peluga, tu, 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 tu Orca, tu, 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 tu Cachalote, cachalote, tienes el cerebro más grande de la tierra Cachalote, cachalote, la más grande de las ballenas sentadas Ballena azul, ballena azul, el animal más grande de la tierra Ballena azul, ballena azul, nadie es más grande que yo Cachalote, tu, 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 tu Ballenas, ballenas